Música Pero hay más chiquita Salud Salud Es que la chiquita de fiesta A fiesta de taparilla del Guaraque Vamos a enviarle más y más de la música, compañera Oye, esa van a intentar hacer tambale A comparen Música 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 El ahora no se ha crecido mi mejor río Yo con mi parte de abajo y yo soy el propio Y con tu cuerpo no puedo ser de nada En la tarde de yo me arrepentiré Y yo creo que me hace como puedo terminar Esa marea, esa marea, esa marea De esos cariños me lo puedo ser gritando Que no me mire de esa cosa y yo te miro No te enseño a mi mamá, no tengo otra mentira ¡Vamos a la violencia! 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 Que todos se quieren a razón Nuestro cariño es lo más grande que se puede Y que los pequeños dejamos por atesinar Que tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo No me quieren que tampoco yo te quiero Desengaño, no lo sabemos completamente Y esa gente te va a quedar ¿Qué te puede? Más y más de la música Más y más de las peticiones que traigan Por supuesto, ¿verdad cuál? El Mazo también, por supuesto Vamos a ver más y más de la música, muchas gracias La voz de muchachos también, por supuesto Para Raza 29, bienvenida La gente del Campo 30, por supuesto Bienvenida, pura raza fregona, por supuesto Vamos a ver más y más de la música La gente que se recuerde a la música La gente que se recuerda a la música La gente que se recuerda a la música Para Carlos Cárquez, Hermosillo, Sonora, por supuesto Vamos a ver más y más de las peticiones que traemos A la estilo del grupo de Candiato, por supuesto Andale, pues vamos, se pierde más y más de la música de los guapando, venga El llanero solidario, venga, dice Y la gente del campo 30 ¡Duro barrio! Y nos bailamos, nos bailamos bonita para Santa María de Lugares de Venta, dice Y nos bailamos bonita para Santa María de Lugares de Venta, dice Y eso se lo dice, se lo dice, se lo dice, la familia García, venga, dice Y el guapando ya llegó, y no hay que ya hacer reír, no voy a andar sin sofrer, todo va a la vaina No voy a aguantar, no me acuerdo que tiene mi corazón, no voy a estar en el cielo, ya ven de vosotros Y las chicas solteras con las manos arriba, 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 arriba Una patita nomás Y eso se lo dice, 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 se sin sombrer, nos va a bailar el guapando es mejor, desiste en mi corazón comenzar en el cielo, cada nuevo sol y vamos a bailar en el cielo, cómo se baila y lo bailamos con puro sabor y puro ritmo ¡Venga! ¡Venga! El guapando ya llegó, el guapa que ya se colgó con sus botas y sombreros lo van a bailar ay, guapa, puede por ti que mi corazón como al baile, el cielo, cada nuevo sol ¡Venga, guapa, guapa! ¡Venga, guapa, guapa! ¡Venga, guapa, guapa ! ¡Sala, guapa, guapa, guapa ! Está bonita, está ¡Oh! Y el guapa, 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 guapa ¡G guapa, guapa, guapa! y seis a ver a ver el pariseo puro pariseo andale le estamos enviando más y más de la música la cumbia del río por supuesto vamos a enviar el máximo de cargamento musical muchas gracias muchachos por esta invitación aquí en Santa María del Huala que esperemos se la esté pasando de lo mejor con más de la música más del mismo al estilo del grupo independiente continuamos a tomar las peticiones la mañita también la están pidiendo por supuesto vamos a enviársela vamos a continuar a tomar la música tenemos varias peticiones pendientes así que vengase vamos a bailar la gente que no baila la gente que está alrededor vengase vamos a llamarnos a bailar por supuesto andale por supuesto vamos a darle una de grabaciones por hoy en el 2012 que marcaron hoy en el grupo independiente de los temas originales venga es la mañita dice que es lo que pasa por lo que pasa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!